Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite Que en este video les voy a traer una partida jugando el otro día Un torneo de squad de West, o sea que tenía ping Así que nada amigos, quiero que vean, hace mucho que vengo jugando un día así Y después no juego por unos días, pero bueno, igual intentamos hacer lo mejor que podemos Todo esto que ustedes ven sale en directos en Facebook, así que síganme ahí Y quería decir que, perdonen por no estar subiendo videos muy seguidos Pero en este video les traje un sorteo de un pico Minty Que para los que no saben, es el pico este que es bastante difícil de conseguir Que no mucha gente tiene, así que nada, les traje un sorteo que lo estoy haciendo con Berifric La publicación está en mi Instagram, les voy a dejar el link en el primer link de descripción Ahí van y ahí tienen todos los requisitos para participar Tienen solamente 4 días para participar, así que yo diría que apuren Y nada, suerte a todos amigos, ok? Quiero decir que tengo 2 picos, así que voy a hacer este sorteo y otro más Así que nada amigos, gracias por todo el aguante Perdonen por estar subiendo pocos videos Y nada, les traje este sorteo para todos los que quieran participar Link en la descripción amigos Así que eso, nos vemos durante el video gente, chau Man, me está pegando con una pistola Me dejó 4 de vida Agarraste lo de escudo, Bruce? Si, si Man, la puta madre Son de play los fracasados estos, man Con una pistola 4 de vida me dejó Fracasado Fracasado de mierda, venme acá, fracasado Torquita, ¿no? Pueden ir por mi tarjeta Vamos por la tarjeta No, 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 no Ahí hay 2 tácticas, dejé 2 tácticas Ahí No, me necesito a herrer Le doy una táctica a la KD Vamos por la tarjeta de KD Pagano Le doy el headshot ahí a 1 Menos 45 de azul No tengo herrer, amigo Man, no van a llegar, 30 segundos Dale, anda, wow Hay gente ahí, man Siempre agarro la tarjeta de todos y me muero, man Dale, anda Tanto te costaba No, estás loco, güey Ay, Wowy, ¿estás solo ya agarrando tarjeta? ¿Hay más gente ahí? Si Pueda chill, Wowy, ¿estás solo, amigo? Bien, Wowy, bien, bien Pendejo, bien ¿Eh? ¿Por qué te emocionás, boludo? Más de la jugada, de la pegar Bueno, ahora, narro yo y me daré Oh Oh Soy mayor que él y me dice pendejo, ¿viste? ¿Cuántos años tengo, Wowy? 19, man ¿Tuviste? ¿En serio? Otra tenía 17, boludo Vuelvo mal, boludo Hace un mes, fueron hace 3 años, boludo Hace una semana le pregunté, me dijo que tenía 17, boludo Ahora no sé No sé No sé No me conoce en persona, man Lo mismo que yo ¿Bruce me conoce en persona? Ah, no ¿Qué onda? ¿Qué hicieron cuando se juntaron? Disparon tornada de mierda que no clasificamos Nada más ¿Qué vas a clasificar, amigo? Si tenía un concierge ¡Ven un squad! ¡Ven un squad! ¡Un squad allá! ¡Wow! ¡Oh! ¡Uhh! ¡Me está plagando! ¡Mira como un sniper! Le pegué G-H Le pegué G-Sharren ¡Uhh! ¡Mirad lo que voy a hacer, Iván! ¡Uhhh! ¿Qué es? ¿Qué es? Sí, Iván me fui ¡Está blanco! ¡Está blanco! ¡Famele! ¡Famele! ¡Está blanco! ¡Está blanco! ¡Está muerto! ¡Oh! El de arriba también está blanco Lo bajo, lo bajo Lo bajo al lado de arriba Un tiro, un tiro ¡Ay, buena! ¿Eran dos nomás? No sé, sí creo Lo de sí ¡Oh! Tengo barco Tengo invalos de AR Un 50 nada más ¡Dole! ¡Venga! ¡Venga! ¡Nos vamos! ¡Venga! ¿Qué onda, Estefano? ¿Vas a anunciar o no? Nada de eso ¿Qué? ¿Vas a anunciar igual nada? ¿Qué? Si lo vas a anunciar de los códigos O algo de eso No, ahora no Todavía Cuando suba video, lo digo en el video ¡Dale! ¡WOWIE! ¡Estoy esperando a estos dos! ¡No manzan! No me voy, boludo ¡No! ¡Van! ¡Que manque! ¡Que manque! ¡Estoy lleno! ¡Estoy lleno! ¡No! ¡Mire! ¡Ese fue solo! ¡Vale! ¡Van! ¡Vení acá! Y se están trolleando, boludo No, a mí no estoy trolleando No tengo nada que decir Este WOWIE está trolleando, digo En vez de quedarse ahí Te venís hasta acá con la lancha, boludo Y te decís que lo estabas esperando Pero te estás caminando tú, man No, antes digo, boludo Por eso me bajé, porque vos te estabas viniendo ¡Ah! ¡Ah! ¿Y quién está avanzando ahora ese? Man, eres muy mentiroso Dejame mentir No lo entiendo a WOWIE, boludo ¿Qué quiere decir? A WOWIE Vos no me entendés a mí lo que yo te estaba diciendo Chuy, estaba esperando a que avancen ellos Pero, ¿por qué te vas? Si estás esperando a que avancen No me fui, me quedé ahí dando vueltas Estoy dando vueltas, mirá hasta dónde llegamos, boludo No, una por acá Bájate, bájate Hay otro acá Man, ¿qué es esto? ¿Y 60? ¿Un tiro? Acá hay uno, acá hay uno, Iván Acá hay uno Acá hay uno Necesito curar Toma, toma, toma Cómate el padre Dame, dame, dame Veinte a uno Pájate, me está haciendo la mira A B B B Corran, corran, corran Corran, corran, aléjense que ya llegamos No se muera No se muera, no te vayas a morir cada vez Está un tiro, está un tiro ¿Muerto? No, otro Bruce, tienes uno de al lado Ahí puse otro Bruce Cae, no tenés cudo, jugás ahí Lo bajo, lo bajo, lo bajé, es el de arriba Está un tiro ¡Muerto, muerto! ¡Muerto! ¡Muerto, muerto! ¡Muerto! ¡Muy bien! ¡Ya, GG! ¡Mana, puta madre! ¿Qué fue? ¿Quieres minis, KD? Tengo minis Vení, vení, KD acá ¿Qué crees? ¿Pasó el pescadito, tú? No... ¡G, pescadito! Toma, escudo de 5 Let's go, gangster ¿Quienes agarrar el pescadito, mano? Vení, que yo te pesco unos poquitos más, vení, mi amor Es como se pone puta, hay que preocuparse No diga esa palabra, boludo Man, me estás cagando en la carrera, loco Va, vos, pirala, vos, firme La zona está lejos Se llega tranqui, boludo Vamos nadando, se llega, boludo Se llega... Eh, ¿por qué hice eso? Porque... Ya sabemos todos, pero... ¿Por qué mierda hice eso, boludo? ¿Por qué mierda hice eso, boludo? ¿Por qué mierda hice eso, boludo? Ay, ay... Va, va, Messi 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 por la esquina Como hacían para... Messi ¿Messi siempre va por la esquina o por el medio? ¿O por el medio? Medio Joder, me extraña la araña que siendo moja no te conozco ¿Qué onda, Richie? Oh, rich boy, MC Ven por una montaña, Iván Yo confío en que algún día va a venir uno, boludo, y me va a donar un millón de dólares así Y me va a decir, toma, pa' que tenga, boludo Pa' que tenga y pa' que te sobre Yo sé qué va a pasar Sí, es mucho Y ahí, ¿sabes qué? Directo todos los días Directo todos los días ¡Sí, che! Mintiendo a carita, boludo, pa' que le donen un millón F... F... Las probabilidades para que se gane eso son muy bajas Como... Es que, man, creo que la historia de todo, nunca pasó eso ¿Cuánto fue la mayor donación? Bueno... Creo que la tiene MrBeast, a Ninja Creo ¿Cuánto le donó? Cien mil ¡Cien mil! ¡Cien mil! Ya... Más de cien mil Veo una jugada allá Bueno, no he estado tan lejos, entonces Pero es que a MrBeast le dan toda esa plata, boludo, millonario ese pibe, boludo Está zarpado, boludo ¿Desmarcá, Iván? ¿Desmarcá? Están por la derecha, boludo Uy, mira Están apuntando Ah, mira, están en la loma de choto, ustedes, what the fuck Están peleando, están pele... Lo bajé... No sé cuánto, pero... Es que se cura Por la izquierda otro más Lo bajé, tengo el high, tengo... Tengo dos conmigo, tengo dos conmigo y estoy... Grabbe Tienes tres con vos, Bobby Uy, atrás de más, man Tengo tres conmigo, necesito ayuda Tiro misil, wow No, 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 no Le puse 20 al que está arriba tuyo, Bobby Papá, vos te atras, boludo No, te tiraste de nazi, boludo Sí, sí Tengo que tirar el Tyron S, boludo Está muy sarpado Tíralo, tíralo, tíralo Le puse 105 al de arriba, 40 Vale, dale, en las mierdas Tínelo, hace high, tínelo que se muere de caída No se murió, what the fuck Tire de vuelta Hay uno, cae... Roto, roto, blanco Marto, uno arriba Nice Uh, ¿cómo no le pego ese misil? Maté, eh Te da uno Venga, no sé cómo no se murió más rápido Acá hay escudo y peces y todo ¿Dónde? Acá donde estoy, escudo grande Peces ¡Misiles! ¡Alguien tiré! ¡Misiles! ¡Vaya rampa! ¡No! ¡Está! ¡Está arriba! ¡Lo tiré! ¡Lo tiré! ¿Dónde está el huachilete? ¡Abajo! ¡Se tiró! ¡Muy mierda hasta que se escurre ese! ¡Está abajo, está abajo! ¡Está abajo! ¡Está abajo! ¡Bajá, acá! ¡Concha, a tu hermana, boludo! ¿Dónde se me vio el chupaberga este? ¿Qué? ¡Misiles, misiles! ¿Dónde tiene misiles? ¡Tíreme misiles! ¡Toma, toma los dos misiles! ¡Tiro mi lanza cohete! ¡No, no! ¡Llévalo, llévalo! ¡Ya tengo misiles! ¡Más gente por donde vino! ¡Más gente por donde vino! ¿Alguien vio mi pistola dorada? ¡Allá, allá están! ¡Le pegué! ¡Le pegué 60, 50, 60, roto! ¡Más, no hay madera de sobra y eso! ¡Tira, agarra! ¡Acá está! ¡Gracias! ¡Y acá hay madera de sobra! ¿Dónde? ¡Amigo, vámonos por la zona! ¡No tenemos zona! ¡No tenemos zona! ¡Mentirosaa! ¡Hay más gente ahí! ¡Están rotando! ¡Mira aquí, aquí! ¡Están rotando! ¡No le pegué! 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 ¡No le puse mal! ¡Está blanco ese! ¡Bueno, peleamos acá en la montaña! ¡Agramos montaña y le pegamos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Le arrojé las gorras! ¡Man, lo hice pija ese loquito! ¡What the fuck! ¡Man! ¡Tengo 200 de piedra y 500 de metal! ¡Yo también! ¡Hay que montar a estos sí o sí! ¡Venga, venga! ¡Los matamos acá! ¡Están acá! ¡Están acá! ¡No se cubren! ¡Los espero para pegarle! ¡Abajo mira! ¡Hay 3 squad man! ¡Roto 1! ¡Noooo! ¡Me comí un GAT! ¡Otro! ¡Me van a rematar! ¡Que alguien me tape! Estabas re lejos! ¡Estabas solo! Estaba al lado de Bruce, man! ¡No se flayan! ¡Tirame misiles, Bruce! ¡Agrime esa cohete! ¡No tengo! ¡Me pegaban del otro lado de la montaña, man! ¡Uuu! ¡Está blanco ese man! ¡Está blanco a un tiro! ¡Migas están rotando por todos lados! ¡Que buen blue! ¡Tiré uno, eh! ¡Lo maté, lo maté! ¡Tiré uno yo! ¡En la tormenta! ¡Yo también maté uno! ¡Casa, man! ¡La ganan! ¡Cuidado a la izquierda! ¡Azona, azona! ¡Dale! ¡Azona! ¡Corred! ¡Corred a zona! ¿Los remataron los dos? ¡No! ¡Corred! ¡Corred! ¡Azona! ¡Vengan conmigo! ¡Vengan todos por acá! ¡Está clear! ¡Está clear! ¡Acá no nos ven! ¡Por acá abajo no nos ven! ¡Uy! ¡Qué similar! ¡Me dio! ¡Sigan, sigan! ¡Estamos en zona! ¡Acá! ¡Acá plantamos! ¡Mirá! ¡Fácil! ¡Fácil! ¡La tenemos hecha! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Ya está, planté! ¡Vengan, vengan, vengan! ¡Ya! ¡Ya! ¡Misilazo! ¡Uh! ¡A mí no es! ¡Dale! ¡Vengan! ¡Que estamos en el centro! ¡Oh! ¡Eh! ¿Me han tirado algo de madera para tirar? ¡No! ¡Ocho! ¡Pobre! ¡Esta es mi madera, mía! ¡Wow! ¡Nueve! ¡Acá delante vi uno! ¡Nos van a hacer gastar match acá! ¡Bajen nomás! ¡Porque nos están haciendo gastar match! ¡Ah, amigo! ¡Uh! ¡No! ¡Manda puta madre! ¡Ay! ¡Que gordo! ¡Pedejo de mierda! ¡Abrime! 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 ¡Están rugeando, man! ¡Están locos, boludo! ¡Están re nazis! ¡Oh my god! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡No! ¡Vení, peleá! ¡No! ¡Chau! ¡Pelea! ¡Mirá como rugean los bots! ¡Amigos! ¡Shadow Valor YouTube! ¡Se llama! ¡Amigos! ¡Bruz! ¡Como estás! ¡Estoy contigo! ¡Qué bot gordo! Lo que se llama... ¡Linco ochenta! ¡Todo! ¡Unos mogónicos, boludo! ¡Ahí afuera! ¡No! ¡Me he hecho de mierda! ¡No! ¡Deje que te gaste el match! ¡Lo que también se puede... ¡Ahí afuera! ¡Oh! ¡Me he hecho de este, boludo! ¡No me he hecho un alto bot! ¡No! ¡Me he hecho un alto bot! ¡No! ¡Me he hecho un alto bot de mierda! ¿Para qué siguen jugando a este jugadito y son tan bot? ¡Manga de chupapija! ¡Man! ¡No me deja editarlo! Hay que decirlo... ¡Voy a entrar en el chat y van para haberme ganado alguien de la bronca! ¡Voy a entrar en el chat! 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 ¡Varrame alguno, por favor! ¡Ahí me están bardeando a mí! ¿Posés bardear a los que me están bardeando, por favor? Se gana la vaina loca esta Se gana Se puede matar con granada Boludo H chủ H chủ H chủ Dice Dice H chủ H chủ equipped Asco este fuego Ay no me tengo todo escudo para curarme ahora Fuck man Ay me da gana romper algo Es para aquel lado No, por el lado donde estabamos No voy ahi eh No vas para donde estabas Fijate si puedes agarrar el loot de abajo Para Donde estas Ahí a mini no se si lo agarrar No hay que ir Tengo uno agas traf Uuuu Todo ese salto de la silla no hay chantill no Jajaja Men Cómo es que se murieron Oye el aim Andá revivirme Jajaja No entendía nada, ¿eh? Ay, te dije que te porto a la... ¡Gracias! ¡Alte pongan el beso! ¡Alte pongan el beso! Murieron los dos juntos y era el equipo ¡Uh! ¡Alto flip! ¡Uno B1! ¡Uno B1, Iván! Esto es lo que pasa cuando Kod juega con ping... ¡Opa! ¡No matiste uno, boludo! ¡Uh, es re... ¡Uh, es tan largo! ¡Está un tiro! ¡Picalo! ¡Ah, no corre, estoy! ¡Arriba te va a editar! ¡Claro! ¡Aaah! ¡Man! ¡Cuando hay nivel, hay nivel! ¡Cuando se demuestra! ¡Se demuestra! ¡Con ping y todo! ¡Acá no andamos con vueltas, chaval! ¡Haja, chaval! ¡Haja! ¡Gracias!